He tenido que rehacer algunos puzzles porque al terminar de jugar el otro día, me llevó al inicio del último checkpoint. He tenido que volver a colocar esto junto. He tenido que volver a abrir esta puerta. He tenido que volver a poner la cámara. Y bueno, teniendo en cuenta que H equivale a este símbolo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Las palabras que forman estos símbolos son distopias. Vale, la próxima parte del puzzle que nos queda pendiente es el puzzle que el otro día me dejó quieto, inmóvil, es este. Vale, no, no encuentro forma humana, no encuentro forma humana de hacerlo bien. No sé cómo puede ir esto. Ni se me podría ocurrir de qué forma. Vale, yo creo lo que hice fue, lo he mirado, vale, así sé, sin más. Lo he mirado, porque si no íbamos a estar aquí. Si no íbamos a estar aquí. De forma infinita. Vale. Y en teoría, esta es la forma. Está lectura cuatrointos. Él está viendo. Phas gente cada día. vale 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 entonces claro pues aquí se pondría vale y es y es distopia ya está vale perfecto para eso era el para eso era la palabra muy bien vale perfecto manivela eh no pero cojera cojera vale Irene Seitux encontrada muerta en Brelcourt ¿qué dices? cojera muerta en Belgrado Irene Seitux psicóloga francesa de 38 años y autora de la nueva publicación Mankind Analysis cojera muerta noche en la fortaleza de Belgrado tras asustarse misteriosamente a su cita en la Esap Irene desapareció durante cuatro semanas sin que nadie conociese su paradero finalmente el cuerpo de policía de la ciudad serbia encontró el cadáver entre los matorrales y la fortaleza de la capital causa de la muerte y si se trata o no de un homicidio todavía se están investigando qué horror qué puta pesadilla vale eh ¿verdad? si si entendéis a lo que me refiero cuando digo pum pum muy bien ok el poder es maquinaria en altraleza es ignorancia ok vale vale pues ok esto lo podemos apagar ha salido algo espera un momento mira secando me ha parecido ver ok 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 y esto mucho bien vale esto es un simón dice vale 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 y si y si y si fallo vale vale no Vale Vale, no, no, no Creo que es este Muy bien, bichero, y muchas gracias Ahora ha cambiado Ha cambiado ahora ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres hermoso, con cada vez de cerdo Eres maravilloso Tienes un halo en la cabeza Porque eres un ángel Muchísimas gracias por esa suscripción Hermoso, se agradece muchísimo Se agradece muchísimo ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Oh, Dios mío ¿Puedo? 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 Podría mucho quitar esto El sonido de la lluvia me está Vale 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 Vale, no, no, no No, 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 no Vale Vale No Vale 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 Un segundito Uno Dos Dos A ver Vale Dos Tres Vale Estoy apuntando el patrón En el En el Cuaderno Para no cargarla Vale Vale No cargarla Perfecto Perfecto No, 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 no. No, 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 que, que, que. Ha dejado de funcionar. Debería encender ese candil. Oh, vale. Ah, no, no. ¿Dónde está? No, 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 no lo probé. No lo probé a bichuela. No lo vi tampoco. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Perdón. Un momentito que se me ha minimizado el juego. Vale, pues, entiendo. Entiendo lo que tenemos que hacer. Irene no está muerta. Qué intrigante. Qué intrigancia. ¿Qué dices? No way. No way. Vale, primero de nada vamos a combinar esto con esto. Vale. Perfecto. Supongo que ahora podremos usar el mechero. Perfecto. Ojo, ok. Vale. Debería encender este candil. Vale, perfecto. Vale. Importante. Asegúrate de acordar del momento exacto en el que entras. Solamente personal autorizado Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver si vemos algo más por aquí Vale, esto Ni se me ocurre En estos momentos que pudiera ser Uh Vale Vale, sí Sí Vale Voy a apuntarlos aquí En orden de como los he encontrado E F A Estos, las revistas Cada revista que hemos ido encontrando Tiene marcadas unas letras en rojo Vale La primera era E, F, A La segunda era B N, E, N O del boli del copón Y esta es C T T O Por Dios Boli del copón B, O, R Lo tengo que formar una palabra con esto Lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar regular Y aquí falta el botón de la R además Así que lo voy a tener que Lo voy a tener que encontrar Si quiero escribir algo aquí Buenos días compañeros y compañeras No solo Puedo digarme en palabras Así que trataré de expresar mi gratitud De la forma más concisa posible Es un orgullo poder participar en este congreso Y quiero agradecer a todas las personas Que han hecho posible que me encuentre hoy aquí Significa mucho para mí haber sido elegido para presidir este congreso Es un auténtico honor He sufrido mucho para llegar hasta aquí Y para ser lo que soy Y no es la ciencia quien realmente me ha traído hasta aquí Son las vivencias en mi pasado Las que me han formado como doctor y como persona Las experiencias en la vida lo son todo Y finalmente somos nosotros La experiencia me ha demostrado que la ciencia y la sociedad Comparten un vínculo muy fuerte Un vínculo irrompible Nosotros como humanistas Tenemos el deber de aplicar la ciencia y la tecnología Para la mejora de la condición humana Ambas han de ser un instrumento para alcanzar fines sociales No para confundirnos Estoy de acuerdo En definitiva La ciencia ha de servir a la práctica social Y al desarrollo cultural Y viceversa Hola Lissus Hola Lila Muy bien Aquí estamos En este jugazo De atmósfera De atmósfera ¿Te puedo encender agua? No veo nada No veo nada A ver Mirar Esto Que abremos Ojo Ojo Esto nos podría dar A lo mejor Esto nos podría dar A lo mejor La respuesta Para Para el Para el puce del baño Por favor Por favor Compórtate A ver Mirar La gota Va con el triangulito Vale Vale Supongo A lo mejor Falta algo Aquí La gota También va Con Con la Y Esa Rara Aquí es posible Que falte algo Vale Es posible Que nos esté faltando Algo Aquí Tiene pinta De que esto Se puede usar Con otra cosa O combinar Con otra cosa Y luego Venir aquí Y terminar Este puzzle Tiene pinta Pero bueno Lo voy a probar La C Con la cosa Esta A la C Con la cosa Esta Vale Creo que esto Era Creo que esto Era esta Pero voy a Vamos a Vamos a Mirarlo Bien No La V Vale El palito Hacia arriba Triángulo Vale Vale Pero no sé No sé Que es la máquina Mira no he jugado Ya Ya luego te lo digo Supongo que es eso Aquí me está faltando Me está faltando algo Obviamente Así que Así que Así que vamos a volver Aquí obviamente Me está faltando algo Algo importante Vale Aquí no sé si Vamos a encontrar Nada Por cierto La Biblia Había Había looteado Una Biblia Al principio Del juego No sé Si Que tiene algún Propósito Alcohol Tiritas Tabaco No sé Si todas Estas cosas Que estoy cogiendo Tienen algún Algún sentido Que mal rollo Valdita Hacia Que pasa Socar Como va Como va Eso Vale Esto supongo Que es Más adelante Vale Cuando tengamos Una pista De todas Estas cosas Vale ¿Qué es esto? Tien Ahora Desbloqueado Nuevo mundo Madre mía Ok ¿Qué es esto? Una tarjeta Chula Vale ¿Qué es esto? Departamento de Supervisión 503 303 Seguimiento del sujeto Día elegido Para el procesamiento Del sujeto 303 25 O sea Hoy En serio Despertar 404 A las 4 y 23 Era la hora Que marcaba el reloj Ciertamente Caja de herramientas Abierta correctamente Y pomo encontrado Abre la puerta del baño Hostia ¿Qué dices pavo? Primera crisis Nerviosa Por falta de medicación Losis de amidal Consumido correctamente Encontrada la palanca Y accionada Entra en el salón Correctamente activado El suministro eléctrico Luces encendidas Válvulas correctamente Accionadas Dot guión bajo 84 Desbloquea Un directo De 6 horas ¿O para cuándo? Incidente 1 Llama al Y proyecta Y proyectar Activado Analón correctamente Completado Introduce Distopia Encuentra la manivela De la caja De música Completado Correctamente El panel de seguridad Abre la última puerta Encienderá Para Halloween Perfecto Hecho Me programaré Una sesión De juegos de terror Para un directo De 6 horas De un directo De 6 horas En Halloween Hecho Departamento De supervisión 503 Incidentes Incidente 1 Pum El sujeto Encontró Un documento De supervisión Clasificado El cual contiene El código De teléfono 01138 Llamó Y el procedimiento De emergencia Fue activado Y fue suministrado Con una nueva dosis De amidal Consumió las pastillas Y sufrió una sobredosis Se desmayó Minutos más tarde El sujeto Se despertó Y cogió El Tajetrón Parece que no lo vio Antes Todo vuelve a la normalidad Departamento De supervisión Dirigido Al supervisor 1 313 Mi actual posición De trabajo Es en la oficina De supervisión 297 Por favor Prepara la habitación Para el sujeto Antes de su despertar En el día seleccionado Encontrarás una película De orientación Con más instrucciones Permanezca En su oficina De supervisión Mientras el sujeto Progresa Apunte Todas sus acciones Dispondrá De una sección De incidentes O si acaso Ocurriera algo Fuera de lo normal Cuando tenga Todo bajo control Escriba Una nota de prensa Falsa Sobre la desaparición Del sujeto Para borrar Sus datos De los registros Como con Irene Una vez haya terminado Recoja sus papeles Y deposítelos En el contenedor Justo a la salida Del área De supervisión A Provisor de calidad H Departamento Pero chaval ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No son mías No debería tomarlas No son mías No debería tomarlas Aquí puedo meter La tarjeta O algo ¿Eh? Hay algo ahí ¿Eh? No tengo una tarjeta Identificación No puedo usar ¿Cómo? ¿Cómo que no? Mirar Pum Eh Usar Perfecto Enter your password ¿Cuál era el password? 313 313, ¿es posible? ¿Puede ser 028? ¿028? 297 no creo que sea, porque 297 es el número del lugar. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¿Cómo era ese número de incidencias? Este se había repetido en 503. 503. Oh, podría ser la fecha, claro. La fecha se ha repetido en varias ocasiones. 423, la fecha no, la hora, perdona. Es decir, la hora en la que ocurre todo. 4, 2, 3. Todo lo he desbloqueado. Nice. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo he desbloqueado, supervisor. Muy bien. La hora sí se había repetido un par de veces. Me sonaba. De hecho, ya lo había comentado anteriormente que el número de la hora, además, es que no varía. No se mueve. No se, o sea, si tú vas a la habitación, si tú vas a la habitación y ves al reloj, la hora sigue siendo la misma todo el rato. 4, las 4 y 23. ¿Qué es eso? Ah, ahí ha faltado algo. Ok. 4, longitud. 5, URP. 4, 4, longitud. 5, latitud. 6, latitud. 6, latitud. 6, latitud. 2, latitud. Hostia, que asusto. 6, latitud. Qué susto, caprón. Vale. Aquí parece que no hay nada más que... ¿Qué es esto? Aquí obviamente, aquí está dando un tipo de error, pero ¿cuál? ¿Qué está ocurriendo aquí? Completed. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale. Estoy un poco perdido en estos momentos, la verdad. La verdad sea dicha. A ver... ¿Y esto qué significa? Aquí me están dando una información. Aquí me están dando una información pero no sé cuál exactamente. Ese es mi nombre, ¿vale? Supongo que ese es mi... Ya te veo con las cartas, todos maldita sea. No sé si... Vale, aquí ya no puedo hacer nada más. Aquí con este no puedo hacer nada más. A no ser que pueda quitar a lo mejor la tarjeta por alguna razón, por algún motivo. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Mi avance... ¿pero esto qué es? ¿Qué significa esto? Eh, sí. Muchas gracias, Lisus. Sí, mejor deshacerse de esa... De esos follows. Estoy un poco indesead, eh. A ver... A ver si aquí se ha... A lo mejor se ha encendido una luz. No, pero es que no tiene sentido ir aquí... No tiene sentido aquí probar, probar, porque sí. Muchísimas gracias por irse para el José. Me agradece muchísimo. Estás en trono, tú también ahora te has venido. Claro, es que probar aquí sin saber exactamente lo que estoy haciendo... No, no tiene... No, no tiene mucho sentido. Tengo que saber... Exactamente... ¿Dónde mirar? De momento no lo sé. Y aquí me falta... me falta una tecla, además. Pues muy bien, aquí con este... con este juegardo de... 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 puzles y atmósfera de horror. ¿Vamos? De momento... ... ... ...